Estamos en un momento de transición, hasta el día de ayer todavía la directora sigue haciendo algunas rendiciones y algunas cosas que competen a la parte administrativa. En cuanto a la institución, bueno, estoy tratando de ponerme al tanto. Ya había llamado una reunión a los del centro de estudiantes, el día de ayer me dijeron que ellos no les había llegado al comunicado y acordé con ellos que el día de mañana me reuní a las 4 de la tarde. Ayer estuvo una mamá de la comisión que tiene que ver con la administradora de fondo. Con ella diálogué que necesito estos días para que la gente que está a cargo de lo que es el bono de contribución haga una rendición para ver qué es lo que tengo y medianamente hacer un chequeo con lo que la directora va a dejar. Entonces yo tengo que ver que coincidan tanto los números que me va a dar la gente que está a cargo de lo que es la cobranza de este bono de contribución con lo de la directora. Y con esta mamá había acordado, que bueno, que yo calculo que entre lunes y martes tendré esas rendiciones y que el día de miércoles me reunía con ellas. Mira, el reclamo siempre es constante y lo que hay que entender es que acá siempre lo hace infraestructura de educación. La municipalidad nos puede ayudar en la parte de afuera de la institución, pero no por dentro. No obstante, yo ya tengo un acuerdo con algunos docentes para ir desmalizando a este lado. Sí, yo había hablado con los papás que en cuanto estuviera a cargo de la institución, porque sigo siendo vice directora hasta el momento, es que iba a ver con infraestructura cómo se hacía con la limpieza de aquel lado. Ya el día antes que la directora se vaya, dejamos ya firmada una nota pidiendo el tema este del corte de pasto, que está evidentemente muy, muy alto en la institución. ¿Por lo pronto se le ha pedido a los docentes que lo hagan? No, por lo pronto estamos acordando con algunos docentes a mantener esta parte, que es lo que siempre habíamos hecho del espacio verde. ¿Con el tema de los sanitarios? Sí, los sanitarios están funcionando, estuvieron a prueba, hubieron fallas, tengo ahí algunas actas que se las mostré a los papás, de que las bombas no estaban funcionando bien, se vino la gente y bueno, están todavía a prueba, se los usa, o sea, se los está usando. ¿Denunciaban por ahí los padres y también los alumnos que no permitían el ingreso a los baños nuevos? Es lo que acabo de explicar, hasta hace unas semanas yo tengo las actas allí, de que los baños nuevos no estaban funcionando en las máquinas. Por un lado no tenía la directora la llave y por el otro lado es el tema de que cuando queremos poner puesta en marcha no nos funciona el pasaje de agua a los sectores estos que tienen que estar. Entonces vino la empresa al día siguiente, realizó unos arreglos y bueno, están funcionando. ¡Gracias!